Que lo que sientes cuando nace tu bebe, cuando se aleja un familiar y lo vuelves a ver Cuando te peleas y ganas por primera vez, cuando estudias por esa prueba y te ganas el 10 Cuando te vas y regresas por algo importante, cuando no puedes y encuentras una salida Cuando tu corazón vale más que un diamante, cuando te enteras que le gustas al amor de tu vida Así que mira en serio no te me aguites, da lo que tienes que dar por no sufrir lo que sufriste No tengas miedo de intentar amar, porque te han fallado varias veces y no quieres sufrir más Tienes un buen corazón, no niegues en usarlo, ese camino de felicidad puedes crearlo Sé que no es fácil pero tienes que intentarlo, todo lo positivo que sientes no puedes guardarlo Es que tramposa, hay que sonreír y decirle bye bye, a la tristeza porque risa es lo que hay Hay que dar pa' adelante sin mirar atrás, da más frutos, la vida si siempre es más Lo mejor de todo es que todo esto es verdad, dime para ti que es felicidad Hay que buscar los sentimientos, no dejar de soñar Busco lo mejor con mi corazón, dentro de una excelente verdad Abrir las puertas del corazón a la felicidad Vamos, grita con ánimo y fuerza, que tú quieres ver buena la realidad F. Fantasías cumplidas en un instante, sentir tan cerca lo que estaba tan distante E. Es maravilloso el pensar que te puede amar la persona que tú sueles amar L. Latido del corazón, la situación perfecta para sentir emoción E. Imaginar que vives en el cielo, que duermes entre nubes de terciopelo E. Cantar, correr, carcajearte, contar secretos sin que puedan defraudarte E. Instantes inolvidables, inigualables, inimaginables E. Decir todo lo que sientes con sinceridad, pa' que sepan que no mientes E. Amor en las buenas y en las malas, sentir que puedes volar sin usar tus alas E. Dar sin esperar que te den, darle oídos al sordo y ojos a los que no ven E. Cumplir tus sueños, hechos realidad, en nueve letras se define la felicidad E. Cumplir tus sueños, hechos realidad, en nueve letras se define la felicidad E. Hay que buscar los siguimientos, no dejar de soñar E. Busco lo mejor con mi corazón, dentro de una excelente verdad E. Abrir la puerta del corazón a la felicidad E. No atreverte a redes sociales y en nueve letras se define la felicidad E. Embrir tus sueños también, no dejar de soñar E. Busco lo mejor con mi corazón, dentro de un excelente verdad E. Abrir la puerta del corazón a la felicidad E. Amor creta con el amor de la felicidad E.issements realidad, en nueve letras se define la felicidad E. acerteremente, en nueve letras se define la felicidad E. McDonald la felicidad E. Hubertron E. Dip воды Gracias.